Cinco pelis para ver en casa sobre... ...de... ...eso. Y vamos a arrancar estas cinco pelis de Tim Burton para ver en casa con un clásico de 1994. Vamos a hablar de Ed Wood. Filmada en blanco y negro, nos cuenta la vida de el considerado peor director de Hollywood. Conoceremos cómo fueron sus primeras pelis, como Glenn o Glenda, un tipo que se travestía y ese tipo era el propio Ed Wood. La novia del monstruo y su obra de culto, Plan 9 del espacio exterior. Posiblemente una de las... No, hay películas peores, pero bueno, esta... Te arrepentiste sobre la marcha. Sí, hay cosas realmente muy horribles, pero bueno, Plan 9 es mala todo el tiempo, lo cual la convierte en una gran película. ¿Qué es esto? Es mi género favorito, tiene cine dentro del cine. Y además esta peli es un hermoso homenaje al cine de terror, a la ciencia ficción clase B de los años 50. Johnny Depp es Ed Wood, Martin Landau es Bela Lugosi. Una peli que está toda bien todo el tiempo, hay, qué sé yo, Bill Murray está haciendo un papelito por ahí. Nada, lo mejor del cine B de los años 50 es Ed Wood. Una peli que en su momento pasó sin pena ni gloria y que posiblemente sea de lo mejor de Tim Burton esta peli de 1994. Antes de Avengers 14, antes de 70 estrenos de superhéroes por año, hubo un personaje que abrió el camino para las películas modernas con alto presupuesto de superhéroes. ¿Cuál? Ese personaje fue Batman de Tim Burton y también hay que decir que a fines de los 90 fue el mismo personaje que se encargó de destruir ese camino con la Batman de Joel Schumacher. Pero bueno, detalles, ¿no? Cositas. Volvamos a la Batman de 1989 con Michael Keaton como Batman. ¿Es tu Batman favorito? Y qué sé yo, no sé. A mí las de Nolan también me gustan, pero este está muy bien. Este está muy bien porque habla el camino a la superproducción con éxito de un superhéroe. Michael Keaton, que venía de laburar con Tim Burton, con Beetlejuice, dice yo no quiero a Michael Keaton y el estudio le dice ni en pedo. Básicamente, no me venga con el petizo este. Ni se te duele. Es un comediante. Un comediante no puede ser Batman. ¿Por qué no? Sí, porque Batman es todo eso. Pero atrás de la máscara no se nota. Sí, pero era también este... Pero es petizo, ¿no? Ah, es petizo. Bueno, ahí va. Va por ahí. Un venanito. De haber existido internet en el 89, lo hubieran hecho 70.000 memes antes... Twitter lo hacía pelota. Claro, hubiera sido el Ben Affleck del momento. Claro, tal cual. A Ben Affleck. A Ben Affleck hasta que, ah, che, no estaba tan mal la pelota. No era tan mal la pelota. Y bueno, dame la oportunidad, amigo. Y también lo metió a Jack Nicholson como el guasón, como diciendo, mirá, queremos abrir un montón de gente que no entra al cine de superhéroes, pero por ahí Jack Nicholson, que viene de otro palo, le da una mano bárbara. Y sí, bueno, fue el batacazo de 1989. Aquí lo tenemos a Danny Elfman, un gran colaborador con las pelis de Tim Burton y posiblemente una peli que tampoco nada pudo salir mal. La peli cuenta el inicio del personaje Batman, también el inicio del guasón y su enfrentamiento final en esa ciudad gótica. Una belleza que yo recuerdo haberla visto en el cine 8 de acá de La Plata y después irme a tomar o ir a la lecherísima en el centro con mi amigo Martín Ayala, el que se quiera acordar. El 8 y 51. El que se quiera acordar que se acuerde. Sí, claro. De Batman nos vamos a otro género que también ha incursionado mucho Tim Burton, nos vamos al género de la animación. Ah, y esta me encanta. Y nos vamos a el 2005 con Corpse Bride o El cadáver de la novia o La novia cadáver, depende en qué lado del mundo uno haya nacido. Qué buena película. Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, estamos en una época victoriana y tenemos a Víctor, que es Johnny Depp en la voz, el hijo de una familia que ha hecho dinero, digamos unos nuevos ricos con una pescadería, pero que no tienen alcurnia. Claro. Y Victoria, la hija de unos aristócratas en decadencia. Se planea el casamiento, Víctor muy nervioso durante el ensayo, ensaya su parlamento en el bosque y desposa una rama, pero esa rama no es otra cosa que Emily, un cadáver y ahí arranca la peli, digamos. Lo lindo es la diferencia de los mundos, ¿no? Sí, el mundo de los muertos absolutamente colorido y el mundo de los vivos, ese victoriano en sepia. Tremendo. Sí, un blanco y negro, rico. ¿Cómo juega? Bueno, sí, subjetiva a pleno, pero me parece que como hace cosas que yo no registré en otras producciones. Digamos, esta peli es hija del estario mundo de Zack, de Pesadillas antes de Navidad, que tiene, digamos, el mismo modo de animación, que es personajes cuadro a cuadro. Aquella no la había dirigido Tim Bardo antes de Navidad, sino Henry Silek. Y esta sí la dirige, se anima a dirigir animación. Una peli impecable, gran música, gran trabajo de animación, realmente un deleite para la vista. Bueno, El cadáver de la novia, qué más decir, 2005 está disponible online. Que si no la viste, mírala. Por favor. Sí, no podés dejar de verla. De ahí pasamos a una peli que sí está disponible en Netflix. Habíamos hablado ya de superhéroes, habíamos hablado del mundo dentro del cine, dentro del cine, y hemos hablado también de animación. Y en esta película, Big Eyes, Ojos Grandes, que está disponible en Netflix, que si me buscás, no puse de qué año es, pero es bastante nuevita. Se mete Tim Burton en el mundo del arte, el mundo de los pintores, con Christoph Waltz y 2014. Muchas gracias, esta peli de 2014, con Christoph Waltz y el villano de Bastardo sin Gloria, y Amy Adams, la... ¿Es la historia de esta chica? De la pintora, exactamente. Son Walter y Margaret Kane. Es buenísimo. Esos se hicieron famosos en los 50 y en los 60, gracias a unas pinturas que retrataban unos niños de ojos muy grandes y expresivos. Para la prensa y el público, era Walter. Claro. El que pintaba. Y se llevaba el crédito, pero... La gran estafa. La artista era... Era, 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 ella era Margaret. La señora, la mujer. Era la esposa. La peli está... Es muy interesante porque nos muestra el... El universo... El patriarcado. Y nos hace un par de preguntas acerca del mundo del arte también. Claro. Que es un artista y toda la... El trasfondo que uno... Que hay más allá de esa pintura expuesta en la pared. Realmente la peli es muy... Está muy interesante. Es posiblemente la... La menos Barton de su filmografía. Y la peli está realmente... Está muy bien. Y nos ve como este... Este muchacho Walter Kane. Era realmente un ser deseneable. Que utilizaba el talento de su esposa para él darse... Darse gala de... Mirá qué buen pintor que soy. El tipo la verdad no hacía un círculo ni con el culo de un vaso. De eso se trata... ¿Cuántas personas en el mundo habremos homenajeado sin ningún tipo de medalla ni mérito? De mérito. Así es que... Este era... Cuando no sabés... Este era Walter Kane y Margaret. Margaret realmente la... La pintora detrás de Ojos Grandes, Big Eyes. Esta película que sí está disponible en Netflix. Y si la buscas por ahí, obviamente que también va a aparecer de Tim Burton de 2014. Y ahora pasamos a la quinta película que tendremos el cameo de nuestro compañero José María Cuchi Calderón. Que lo pueden escuchar los sábados. ¿De qué horario? De 16 horas a 19 el beat de la cuestión. Ahí está. Nuestro próximo película nos la recomienda el querido Cuchi Calderón y nos dice lo siguiente. Hola, soy Cuchi Calderón. Mi recomendado es una película de Tim Burton que se llama El Gran Pez. con Iwan McGregor y la recomiendo sobre todo porque enseña que además de cómo atravesar una historia, lo importante es cómo contarla y para mí siempre fue una influencia muy grande y habla de los vínculos y de la imperfección de ellos. Abrazo. Bueno, ahí lo teníamos. Gracias Cuchi. Al Cuchi que le mandamos un beso así de grande. Cuchi, te amo. Y además en 15 segundos creo que hizo la mejor definición de esta película que escuché porque es eso. Punto final. No sé si hay mucho más para decir. Es maravilloso. Para mí es una peli. Es hermosa, es hermosa. Es hermosa. Creo que de mis películas favoritas es espectacular todo lo que genera lo que te hace pensar. Y es como que sin querer queriendo te hace reflexionar eso, ¿entendés? Caes en la cuenta de cosas con esa peli. Es una peli que iba a dirigir Spielberg y que finalmente terminó dirigiendo Tim Burton, quien había perdido a su padre hacía muy poco y dijo, bueno, este es el momento para hablar sobre eso. El gran pez, Tim Burton 2003. Y hacemos ahora sí un repasito de las cinco pelis de Tim Burton que podés ver en casa. Arrancamos con Ed Wood de 1994, la vida de este pésimo director de cine que amamos mucho. Batman de 1989, Michael Keaton, Jack Nicholson y toda la ciudad gótica, a lo Burton. Seguimos con El cadáver de la novia de Tim Burton y Mike Johnson, esta animación de 2005 donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se entrecruzan. Ojos grandes, Big Eye que está disponible en Netflix, esta película de 2014 acerca de los trasfondos del mundo del arte. Y cerramos con la peli que nos recomienda nuestro amigo El Cuchi Calderón, El gran pez de 2003. Esta historia de reconciliación entre un padre y un hijo para terminar emocionado y, por qué no, llorando a moco tendido. Estas han sido las cinco pelis de Tim Burton para ver en casa.